Hola amigos de Youtube en este nuevo video tutorial les mostrare como abrir archivos PRF en sus teléfonos android se dirigen a la playstore y buscan visor PRF y lo descargan como verán no pesa mucho esperamos a que se instale una vez ya instalado vamos a donde tienen guardado el archivo pdf y como verán funciona podemos leer nuestros libros o ver archivos en formato pdf bueno eso fue todo si te sirvió dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete recuerda seguirme en las redes sociales como un día en la school hasta la próxima ah! א! a mí